Y muy buenas tardes a todas mis mañanas de YouTube, aquí el mago 97 Estamos chicos en un nuevo video de Minecraft Lucky Vlog, hola señor y Víctor, hola Víctor ¿Qué tal amigos? Hola, hola ¿Cómo estás señor Víctor? ¿Estás bien o estás mal, papu? Hoy estoy bien mamardo Como siempre, loco Y pues bueno, los he traído un video en donde, mira Ya está la primera pista, los mobs son Lucky Vlog Ya lo has visto, papu Como estoy mamadísimo, me lo cargo Pobre co... Pobre pobretito, pobrecito Mejor a ver uno de estos, mira, de los normales Ya que tú eres vegano Vale ¿Qué? Estúpido ¿Qué lujino es este? Bueno, creo que al final vamos a tener que matar animales, papu No nos ha quedado de otra, lujo Sí, creo que sí Venga, vente Y me da coraje porque no tenía que ser así Vale, estamos ya aquí en la granjita Con ese lujino aquí Pero qué huevo dragón, ¿no ves que es Pánfilo? Que está cuidando los animales Creo que está comiendo pizza ya, maio Creo que... Sí, mira cómo está ya de gordito Dejen su like si quieren que Pánfilo adelgace un poco por lo menos Porque ya hay que bajar a los peces, ¿eh, Pánfilo? Yo lo dejo Oye, pero se están saliendo ya los animales ¡Pero mío! ¿Qué? ¡Mátalos! ¡Hola! 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 Ya sabemos que las ovejas dan cosas un poco caca Déjame agarrar mis cositas por acá Son basura ¿Y de los pollos qué saldrá? A ver Pues... ¡Hola! ¿Qué? ¡Cuatro manzanas doradas! ¡Sí! ¡Sí! Yo maté una oveja y me da tierra y a ti te dan... ¿Qué? A ver la oveja otra vez ¡Hola! ¡Una de diamante! Una coraza de diamante ¡Hola! Una pecherita, ¿eh? Me encanta A ver Ahora falta probar las vaquitas ¿Qué? ¡Eh! ¡Dame mi espada! ¡Eh! ¡No, no, no! ¿Dónde vas? ¡No ha salido nada! ¿Dónde vas? No ha salido nada ¿Dónde vas? ¡Ah, maio! ¡Ratero! ¡Dame la espada! ¡Eh! ¡No, no, no! ¡Me quedan cuatro corazones! ¡No, oye! Tranquilo, viejo Vale, vale, toma, toma Es que intro en modo ultra instinto Vale A ver el pollo ¡Eh! ¿Qué pasa? ¡Se están matando, mayo! ¡Eh! ¡Luan! ¡El perro! ¡El perro es Lucky Block también! ¡Hola! ¡Mira lo que dio! ¡Agradecido con el de arriba! Ya se convirtió en perro normal Era Lucky Block Y ahora ya es un perro normal No me esperaba eso Nos hizo un favorzote, la verdad ¡Sí, sí! ¡Hay que dejarle! ¡Hay que dejarle! ¡Hay que seguir matando! ¡Luke Block! ¡No! ¡No! ¡Ese no lo mate! ¡No lo mate! ¡Pamfilo, no! ¿Pero por qué me mata el perro ahora? ¿Por qué has... ¡Has matado a Pamfilo! ¡Por eso te está atacando! ¿Por qué me persigue la desgracia? Yo tengo aquí la carne de Pamfilo Que luego lo voy a revivir No se preocupen Te lo agradezco, Peter Vale, vamos a ver qué sale de este Lucky, ¿no? De este... Vale Está guapardo, ¿eh? Me encanta Hay que ligarlos con un pico Es verdad Oye, sí, sí Yo tengo un pico, tengo un pico Vale, vale, buena, buena A ver ¡Hala, que es verdad! ¡Que es verdad! ¡Es cierto lo que dijiste, dijo! Toma, toma, ponte aquí, ponte aquí Vale, yo estoy aquí Ahora necesito un pico de Iron Vale, esto no funciona, loco Esto es un timo Que son falsos estos Pero qué caca Mejor abro estos bonardos A ver ¡Tomo! Señor, qué suerte tienen algunos Vamos a ver qué han tocado, loco ¡Por favor, loco! Qué suerte Y un montón Y un montón de experiencia Y Mark Y cada vez hace esqueleto Para invocar al Wither Pero yo no quiero invocar al Nither, loco No, nos va a matar, loco Yo no confío en ese... Contra Agos Me siento se desecho Con ir al Nether Y matar al dragón Porque es lo que un hombre hace Hola, está lloviendo Si se pone a llover Bueno, pues a ver si habrá un looky, loco A ver si se quita Voy a ver si se quita con un looky, loco Aquí tengo el picardo Me lo pongo ¡Eeeeh! ¡Toma! ¡Eh! Uy, qué bien Hice muchas cosas Uy, qué bien ¡Eh! ¡Sí se pone la lluvia! ¡Se lo quito la lluvia! Eso es bueno, loco No hizo nada más que quitar la lluvia Vamos a poner eso Que me dio armadura ¿What? Eso era mío, loco Te lo voy a dejar Eh, pero Y no te puedo pegar ¿Por qué no te puedo pegar? ¿What? Es armadura ¿Por qué soy tu dios? ¿Y esa armadura, loco? Que no te puedo pegar No sé por qué no te puedes pegar Bueno, no pasa nada Yo agarro esto Esto es un pequeño ¡Ey! Esto es hierro para picar el bloque de diamante Oye, creo que no te puedes pegar por estas cosas, ¿eh? Por el pantalón Ese sí es un buen argumento Abajo tengo Los mobs Mira, tengo Bueno, atrapé unos cuantos ¿Qué le va? No, atrapé varios ¡No me da! Pero mira, ven, ven, ven Aquí tengo una escalera Ven, ven, ven Lo vas a ver, papá Por aquí, mira, mira Por aquí, por aquí ¡Ey! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡No! Bueno Fue un placer, Víctor ¿Qué nos ha dado? Quiero que no No nos valió la pena, la verdad Para nada ¿Sabes? Matarlos Haré como que no vi eso ¡Vámonos ya, Víctor! Yo, una de dos Hoy espero a que se haga de noche ¡Oh! ¡Vamos al Nether! ¡Ya se está haciendo de noche, loco! ¡Hay que esperar a los mobs! ¡Vamos al Nether! ¡Que no! ¡Que hay que ver a los mobs primero! ¡La gente quiere ver a los mobs! ¡Que hay más sangre! Vale, pero luego vamos al Nether ¡Que quiero! ¡Uy! ¡Más co... Dios, loco! ¡Suelta bones! ¡Suelta bones! ¡Eso no sirve para nada! ¡Eh! ¡Mira! ¡Hay un creeper ahí! ¡El primer creeper a la vista! Aquí, aquí, aquí ¡Lo mato, lo mato! ¡Tengo que matarlo! ¡Tengo que matarlo! ¡Cuidado, que no explote! ¡Toma! ¡Buena! ¡No! ¡Qué buena, loco! La primera vez que un creeper da huesos ¡Eso es loot muy OP! ¡Mira, ahí hay otro creeper! ¡Y viene una araña! ¡Y viene de todo, loco! ¡Está suenando de todo, eh! Vale, 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 vale A ver, ¿qué botas? ¡Diamante! Bien, 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 bien Botas de diamante ¡Vale, buena, buena, buena! A ver si este creeper baja, ¿eh, mayo? ¡Voy a poner soldadores! ¿Qué es eso? ¡Eso parece un mono! ¡Agua, tirado! ¡No! ¡Uy! ¡Ese es un verdadero hombre! ¡Loco, voy a matar a este puerquito que está aquí! ¡Toma! ¡Hula! ¡Madre mía! Siempre me explotan los creeper a mí ¡Oh, pobrecito! Ya lo sé, loco ¡Ira! Ahí están los zombies, ya ¿Ahí están los zombies, ya? ¡Mira! ¡Mira, mira, mira! A ver, mátalos Muerto, muerto ¡Dalgo! ¿Estás OP? ¡No, no, no, no! ¡Hala, cuentes! ¡Qué bien, qué bien! Vale, si encontramos elitras podríamos volar Inteligente, ¿no? Vale, yo opino que debíamos de ir al... Ya no quiero ir al nether, yo, loco Quisiría yo ya matar al dragón A ver si el dragón es de Lucky Block Ojalá Yo imagino que se debe ser, ¿no? Vale, vale, vale Entonces, habría que matar monstruos a ver si nos dan los ojos ¡Claro! ¡Hola, tú! ¡Qué chetardo! Bien, 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 bien Voy a abrir yo eso también ¡Toma! ¡A ver qué me ha salido! ¡Otra vez me tocó esto! ¡Sí! ¡Sí! ¡Nos tocó los ojos! Nos tocó los ojos y más portales de estos ¡Sí! ¡Arena de almas para invocar al Wither! Oye, y si invocamos al Wither y nos vamos corriendo rápido para... Vale, 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 vale Vale, vale, vale ¡Ah! ¡Oh, my God! Esto va a ser épico, papus A ver este A ver... ¡Y! ¡Oh, la mera! ¡Están lloviendo! ¡Oh, los diamantes, tú! ¿Son enormes? ¡Son pollazos! ¡Son pollazos! Oye, está lloviendo, tú A ver Voy a matar a estos a estos pollazos, ¿eh? Una espada de diamante encantada, chaval A ver, ¿de qué tiene? A ver Va, tengo un montón de luz, ¿eh? ¡Hala, tú, Chavnes, dos! ¡Gracias! ¡Me la quedo! La vi se ha preocupado tanto por mí ¿Lo invocamos y nos vamos, loco, o qué? ¿Bajo la lluvia? ¿Bajo la lluvia? A ver, dale, dale Toma, a ver ¡Corre, corre, corre! Vale ¿Tienen las tres cabezas? No, ey, espérate, espérate Primero hay que prepararnos Hay que hacer el portal aquí al lado A ver Vale, vale, vale Unos momentos después Dale, dale, papo Dale, papo Aún no te metas Aún no te metas, ¿eh? Listo Lo hemos hecho Perfecto Te deja abrir este último A ver si nos toca algo bueno Uy, que algo bueno Tocó loco, puro creeper Eso no era bueno, tío Eso no era bueno Vale, vale Vamos, vamos, vamos Vente, vente, vente Y espera un segundo, ¿eh? Que me voy a hacer una vez la armadura Vale, vale, vale Y a ver, ¿qué me hace falta? Vale, me voy a hacer las piezas importantes Por así decirlo Una eternidad más tarde Lo invoco, ¿eh? A la de tres y nos vamos Vale, vale Invócalo, invócalo, invócalo Lo invoco Una Dos Tres ¡Hala, tú! ¡Que es blanco! ¡Es Santa Claus! Espera, espera, espera Que se está cargando, se está cargando A ver, al pie Cuidate que se cargue ¡Tire, l где, lo tu chico! ¡Y... ¡HALA! ¡Víctor! ¡No me voy, me voy, me voy! ¡Nos vemos! ¡Los vemos! ¡Pero, síoooo! ¡Mis cosas! ¡Ya voy, Mayo! ¡Yo, que estoy súper encuantado! ¡Loco! ¡Lantero, que estoy muriendo otra vez! ¡No tienes nada! ¡No tienes nada! ¡Toma! ¡Toma, Luz! ¡Toma, Luz! ¡Toma, toma, toma! Lo he pillado, lo he pillado, lo he pillado Vale, lo he pillado ¡Toma, toma! Toma, toma Lo que tenía yo ahí Vale, buena, buena, buena Vale, el Wither no era de Lucky Block, eh No, ya, ya me ha quedado claro, ya ¿Y el dragón? ¿Será? ¿Será de Lucky Block el dragón? ¿Qué? ¡Hala! ¡Hasta los! ¡Mira! ¡Hasta! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, es de Lucky Block! ¡A ver! ¡Hala, es verdad! ¡Qué guapo! Hay que verlo, hay que verlo, hay que verlo, no me importa si me mata, loco Quiero verlo de cerca. ¡Ahí está, ahí está! ¡Mira, mira, mira! ¡Míralo! ¡Mátalo! ¡Está buenardo, loco! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira con el alimento! ¡Mira con el alimento, Mayo! ¡Va, va, 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 va! ¡Vamos, vamos! ¡Muere! ¡Lo matamos, lo matamos, lo matamos, lo matamos! ¡Muere! ¡Uy! ¡Es tu voz cerca! ¡Dame, bloque! ¡Dame, bloque! ¡Dame, bloque! ¡Dame, bloque! ¡Dame, bloque! Vale, eh, te doy la mitad de lo que tengo, Mayo Yo voy a por las bajitas y yo por las altas, tal vez Vale, 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 como ven el dragón ¡Como ven el dragón! ¡Como ven el dragón! ¡Vamos! ¡Ya está todo... Te va a lanzar un Lucky Block en la cara, chavazo ¡Pum! ¡Vamos! ¡Y último, Cristal! ¡Vale, ya están todos rotos! ¡Ah, no queda uno! ¡Solo queda uno! ¡Loco, me están matando los malditos Endermans! ¡Mátalo, mátalo, mátalo! ¡Dale, dale, dale! ¡Eso tiene una cosa de... ¡Vale, otra vez! ¡Me doy! ¡Vale, Mayo! ¡Mitada de vida! ¡Dejo la mitad de vida! ¡Buena, buena, buena! ¡Rompo el último, rompo el último, rompo el último! ¡Vamos, trabajo en equipo! ¡Trabajo en equipo! ¡Ya allá voy, Papo! ¡Ah, ya voy, ya voy, ahí viene, viene! ¡Ale, dale, dale! ¡Mátalo, matalo, matalo! ¡Ya lo matamos! ¡Ya está muerto, loco! ¡Ah, pues el dragón! ¡Dale, dale, dale! ¡No! ¡Qué asco! ¡Vas a volver, rata campera! ¡Cuál es que el momento! ¡A ver qué nos da, ver si nos da algo! ¡Ahí viene, viene, viene otra vez! ¡Listo! ¡Listo! ¡Ya, ya, ya está muerto! ¡Está muertísimo, está muertísimo, está muertísimo! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Adiós, dragón de Lucky Block! ¡Esplota! ¡Toma! ¿Y qué nos da nada? A ver, a ver, a ver, a ver, que nos da nada que me dé un bloque de tierra, por favor. ¿Es en serio que no nos dio nada, loco? ¿En serio lo único que me ha dado son Enderman enfadados? ¡Detesto el tabudo de Lucky's! ¡No! 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 ¡No!